¿Qué es el son de la manta? ¿Qué es la astronomía, las lenguas, etcétera? Bueno, pues nosotros tenemos dos ejes principales, que son las músicas tradicionales de México, de las varias regiones, y el jazz como influencia principal para fusionar. En este disco, que es nuestra primera producción, tenemos zones del sur de Veracruz, de Sotavento, zones huastecos, tenemos un son ismeño, chilena, de Costa Chica, de Oaxaca y Guerrero, tenemos música del noreste, de Tamaulipas, Nuevo León, tenemos una composición original, y tenemos aparte dos canciones de autor, El Gavilán, de Marcial Alejandro, y una que se llama Donde Nace el Agua, que es de Víctor Díaz. Bueno, en la manta habemos músicos muy versátiles, yo creo que hemos tocado una gran cantidad de géneros de todos lados, menos de nuestro país, antes de involucrarnos en este proyecto. Desde el principio, pues antes de tocar juntos fuimos amigos, y siempre traíamos la inquietud de hacer algo con la música mexicana. Varios de nosotros interpretamos música tradicional en su estado, entre comillas, puro. Yo toco son huasteco tradicional, Manuel toca son jarocho tradicional, Ramiro, que nos pudo acompañar, en los alientos toca música del noreste, y así. Entonces, pues bueno, es una necesidad espiritual y patriótica, el querer hacer algo con nuestra música.